Chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el tema que corresponde a pictograma, pero antes vamos a ver qué cosa significa un pictograma, ¿ya? Vamos a ver su definición. El pictograma es una representación gráfica que va a incluir figuras relacionadas con los datos que se están analizando. En la mayoría de las situaciones, cada objeto va a representar un valor, ¿ya? Un valor para cada uno. Vamos a ver en este ejercicio dónde se tiene un pictograma y ese pictograma representa la cantidad de personas que asistieron al cine en un semestre. Semestre viene de seis, de seis meses. Quiere decir que si yo hablo de semestre, hablo de seis meses. Vamos a ver que cada uno de estos boletitos del cine, ¿no? De cine, van a representar cinco personas. Me van a representar cinco personas. Así que vamos a contabilizar cuántas personas asistieron en el mes de enero, cuántas personas asistieron en el mes de enero. En el mes de enero asistieron veinte personas. Veinte personas. Muy bien, Chantal. A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿está Chantal? ¿Está Chantal? La primera pregunta es. Ya, Chantal. Si cada boletito representa cinco personas, ¿cuántas personas asistieron en el mes de enero? En el mes de enero asistieron veinte personas. Veinte personas. Muy bien, Chantal. A ver, Grace, en el mes de febrero, ¿cuántas personas asistieron? Veinticinco personas. Veinticinco personas. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a Cielo. Cielo, en el mes de marzo, ¿cuántas personas asistieron? Veinticinco personas. Veinticinco. Acá, a ver, fue veinte. Acá fue veinticinco. Y en el tercero fue veinticinco personas también. Ya. A ver, ¿está Ángela ahí? No está Ángela, que ha ingresado. Cindy. Tampoco está Cindy. Tampoco está Cindy. A ver, Tania. Tampoco ha ingresado Tania. Justin. Justin. Justin, en el mes de marzo asistieron, ¿cuántas personas? Veinticinco. Gracias, Mir. Veinticinco. Veinticinco, ¿no? A ver, en el mes de... Ay, Stephanie Rivera está. Veinticinco. Sí, Mir. A ver, Stephanie, en el mes de abril, ¿cuántas personas asistieron? Diez personas. Diez personas. Ya, entonces, acá pongo diez personas. A ver, este, Fabiana, en el mes de mayo. Treinta personas. ¿Cuánto? Treinta personas. Treinta personas. Y en el mes de junio, este, Gabriel Evaristo, ¿cuántas personas son? ¿Está Gabriel? Máximo. Treinta y cinco. Treinta y cinco personas. Muy bien. La pregunta número uno para Chantal. Chantal, a ver, yo te pregunto, ¿cuántas personas, entonces, asistieron en el mes de abril? Diez personas, Miss. En el mes de abril asistieron diez. Diez personas. Muy bien. Entonces, acá vamos a colocar el número diez. Ahí está. Diez. La otra pregunta es, ¿cuántas personas entraron al cine el semestre pasado? Y vamos a preguntar a Justin. Justin, ¿cómo yo sé el total de personas que han asistido en esos seis meses? ¿Qué es el semestre? ¿Cuánto sumará? Ni esperen. ¿Ciento cuarenta y cinco? 145 personas. Muy bien. Ahora la otra pregunta para Marjorie. ¿Está? Marjorie. No está. A ver, para Grace. Grace, ¿en cuál mes entraron más personas al cine? ¿En qué mes? A ver, Grace. ¿En qué mes entraron más personas al cine? Máximo, ¿en qué mes entraron más personas al cine? En el mes de junio. Es de junio. Es de junio. Junio. ¿Cuántas personas entraron ahí en el mes de junio? 35 personas. 35 personas. Ahora pongo número 3. A ver, ¿cielo está? ¿Cielo? Sí, mis. Cielo, ya, cielo. Cielo, ¿en cuáles meses entraron más de 25 personas? Más de 25 personas. ¿En qué meses? En el mes de mayo y junio. En mayo y en el mes de junio. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcularía el promedio de personas que ingresaron al cine por mes? ¿Cómo calcularía el promedio? ¿Alguien recuerda cómo se calculaba el promedio? Tengo que sumar todas las personas. Sumar, sumar, mi, mi sumar. Bien, el promedio ya no se prendía. Toda esta suma me salió 145. 145. que lo voy a dividir entre 6.000. ¿Sabes, chicos? Apaguen su audio. 145 dividido entre 6. ¿Cuánto es 100? 24.6. 24.16. 24.16. 24.16. 24.16. Pero una cosita, que las personas no las puedo dar en decimal. Entonces lo único que tengo que aproximar... 24. 24. 24 personas. Miren bien, las personas yo no las puedo dar en decimales. Entonces, ¿cuál es el promedio de personas? Me dicen ahí. ¿Cuál es el promedio? Entonces, ese sería cómo yo voy a elaborar mi... Cómo voy a elaborar mi pictograma. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Entonces, solamente estamos haciendo ahí un pequeño repasito. De todas maneras, vamos a tomarle una foto para indicar, para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Porque al momento que ustedes lo van a trabajar... Al momento que ustedes lo van a trabajar... Creo que no salió completo. Con todo y el promedio tiene que salir. Ya. Ahora sí, ya lo envié. Vamos a borrarlo y vamos a pasar al ejercicio siguiente. Ahora, en el ejercicio siguiente, vamos a ver acá. En el colegio Santa Ana, los estudiantes de cuarto grado están distribuidos en dos secciones. En la sección A y en la sección B, ¿no? Además, hay varones y mujeres en cada sección. Acá solamente estamos viendo los varones y las mujeres que pertenecen a la sección. En este caso, a la sección B. ¿Cuántos varones habría? A ver, ¿quién me puede decir? Cielo, dime cuántos varones hay en total. Cada carita vale dos estudiantes y la mitad de una carita vale un estudiante. Entonces, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando en el caso de que sean varones? ¿De siete estudiantes? Siete estudiantes, sin dudar. Muy bien. Acá, en este caso, Justin, ¿de cuántos alumnos estamos hablando? Alumnas, porque son mujeres. ¿De cuántas alumnas? ¿Veintiséis mil? Veintiséis. Veintiséis mujeres. Entonces, acá habían siete varones y hay veintiséis mujeres. La pregunta le voy a hacer a Carla. Carla, ¿cuántos estudiantes entonces hay en cuarto grado B, no? Porque estamos viendo de cuarto grado B. ¿Cuántos estudiantes hay tanto en varones como mujeres? O sea, entre los dos, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en total? ¿Cuántos alumnos hay en total? Treinta y tres. Treinta y tres. Muy bien. Ahora vamos a preguntar a Mateo no ha ingresado, ¿no? Mateo no ha ingresado. A Chantal. Chantal, ¿qué se necesita entonces para elaborar un pictograma? ¿Qué necesitan? ¿Sumar mis? Ya, voy a sumar. ¿Pero qué necesito? Yo quiero decir, esto lo que yo estoy haciendo es un pictograma. ¿Qué necesito? ¿Íconos? Necesito, claro, las figuras que me van a representar, en este caso, a objetos. Que tiene que ser relacionado, ¿no? Por ejemplo, miren los boletos de cine. Era porque estábamos hablando de cine. Las caritas es porque estamos hablando de niños, ¿no? De estudiantes. Tiene que estar relacionado, ¿no? Para que yo pueda elaborar mi pictograma. Ahora, cada ícono, cada dibujo me va a representar un número, ¿no? Me va a representar un número. Porque después ustedes van a elaborar su pictograma, ¿no? Ya yo no les voy a dar listo. Ustedes van a elaborar sus propios diagramas, ¿no? Para que puedan también hacerlo y también interpretarlo. Ahora vamos a ver, vamos a borrar esto que ya está. Vamos a ver ahora lo que ustedes van a trabajar. Yo voy a poner. Sí, ingresé. ¿Ah? Sí, ingresé. Ah, Mateo. ¿Y por qué no me contestabas cuando te estaba preguntando? Mi internet se había ido. Ah, ya, ya. Entonces, ahora ya te voy a volver a preguntar. Vamos a ver, cada uno va en su blog, va a ir poniendo, ¿no? Los valores. Y luego yo voy a preguntar. Primero del pictograma. Todos concentres en el pictograma. Porque esto va con nota. El día de hoy. Es como si estuvieran dando la práctica, ¿no? Pero yo le voy a preguntar así, oral, nada más. Gracias. 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 A ver, Fabiana, Fabiana, la primera pregunta. ¿Qué niño, de todos los que están ahí, compró más naranjas? ¿Me mando el archivo? ¿Me mando el archivo? No, está en la... Está en la... Mi yo. Pantalla. Este, ya. ¿Quién dijo yo? Estefani. Estefani. ¿Quién compró más? ¿Rosario? Rosario. Muy bien. Ya. Es como si estuvieran dando su práctica, por si acaso. Ahora la otra pregunta. Cielo. ¿Quién compró menos? Carmen. Carmen. Muy bien. La otra pregunta es para Mateo. Mateo. ¿Cuántas naranjas compraron en total las tres niñas? Nada más las tres niñas. Ochenta naranjas. ¿Cuánto? ¿Ochenta? Sí, ochenta naranjas. ¡No, mis! 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 No tienen que decir las respuestas, ¿ya? Ahora la otra pregunta es para Chantal. Chantal, ¿cuántas naranjas más compró Luis que Abel? Luis, cinco Cinco naranjas más, muy bien El resto para las siguientes preguntas Muy bien ahí Vamos a pasar a la otra pregunta No es porque esté en el archivo Sino que ustedes lo tienen que ver ahí y trabajar Doce, la gráfica del pastel o circular Muestra las preferencias por los deportes de un grupo de estudiantes Observe la gráfica y responda a las siguientes preguntas A ver, vamos a responder Vean bien El gráfico y me van a... No tienen que hacer ninguna operación Solamente es mirar Y vamos a ir preguntando Ya, tiempo suficiente A ver, vamos a hacer la primera pregunta a Grace Grace, según el gráfico que tú estás observando El gráfico de sectores o circular ¿Cuál es el deporte más favorito por los estudiantes? Fútbol, Miss Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué has escogido el fútbol? ¿Por qué has dicho fútbol? ¿Algo has visto ahí que...? Porque hay 30% Hay 30% Porque es el mayor de los demás ejercicios De los demás deportes Muy bien Ve La segunda pregunta es para Justin Justin ¿Cuál es el deporte que menos practican los estudiantes? ¿Tenis? ¿Tenis? ¿Cuánto tiene tenis? 12% Miss ¿Ginnasia cuánto tiene? Ah, no Gimnasio Miss, Miss Gimnasio 11% Muy bien Hay que mirar bien Máximo ¿Cuál deporte ocupa el puesto 3 en preferencia? Si el puesto 1 lo tiene el fútbol ¿Cuál sería el puesto 3? ¿Cuál es el puesto 3? ¿Cuál es el puesto 3? Creo A ver Fabiana ¿Cuál es el puesto 3? Mira, acá estoy Mi interés se ha dirigido Lo siento ¿Cuál es el puesto 3, Justin? No, no entiendo como que el puesto 3 ¿Cuál deporte ocupa el puesto 3? Si el puesto 1 es el fútbol ¿Cuál de ellos ocupa el puesto 3 de preferencia? Eh, Miss Creo que dice Pista Pista Muy bien Máximo Máximo Eh A ver acá El fútbol y la natación ¿Lo practican igual número de estudiantes? No, Miss No ¿Por qué piensas que no? Porque el fútbol es más votado que la natación No es que sea más votado Sino Ahí los porcentajes son Difer Porque Diferentes Diferentes Son diferentes Vas a escoger el fútbol Pero este Mira que Ahí No me está representando Igual porcentaje Al no ser igual porcentaje No va a ser igual número de personas ¿Ya? A ver Vamos a continuar Vamos a preguntar a Fabiana Que la primera no pudo contestar Vamos a preguntar acá A ver Este está un poquito chiquito Vamos a ver si lo ampliamos Ahora sí Ahora vamos a ver El ejercicio A ver Fabiana Vamos a mirar primero la figura El gráfico lineal Que ya hemos trabajado Los meses son el horizontal Y las ventas Son la parte vertical ¿En qué mes se vendieron más camperos? Dice ahí ¿En qué mes se vendieron más camperos? A ver Fabiana A Fabiana Porque estoy tomando evaluación Es como una práctica calificada Que estoy mandando Fabiana está ahí Creo que no está Vamos a ver Juan David Que no he preguntado Juan David A Juan David Y a Michelle También no le he preguntado Vamos a preguntar Primero A Juan David Y después vamos a preguntar Ángela Que también está ahí Que no No le hemos preguntado A ver Empezamos por Juan David Juan David ¿En qué mes se vendieron más camperos? En diciembre En diciembre Muy bien Este Ángela Dime Dime ¿En qué meses se vendieron la misma cantidad de camperos? ¿En qué meses se vendieron la misma cantidad de camperos? ¿En qué meses se vendieron la misma cantidad? En ninguno ¿En ninguno? En ninguno Muy bien Acá No mis En julio En junio A ver Son iguales. A ver, en junio y septiembre. Sí, mis, en julio y septiembre. En septiembre. Y mi. Ahora vemos acá, iba a preguntar también a Chantal, ¿no? Chantal o Michelle, no sé si no le pregunté. Michelle, a ver Michelle. Durante los tres últimos meses del año, aumentó o disminuyó, no sé si no hubo igual, la venta de los camperos en los tres últimos meses. Es decir, octubre, noviembre y diciembre. A ver, Michelle. Solamente Michelle. Durante los tres últimos meses, aumentó, disminuyó, no sé si hubo igual, la venta de los camperos. Michelle. Aumentó. Aumentó. Bien, aumentó. Vamos a pasar la lista. El archivo se los envío para que ustedes lo puedan también resolver cada uno en su cuaderno. A ver, no pregunté a Valentino también, ni pregunté a Vigaila. Y ya no sé. Vamos. No, yo veo. Yo veo, yo veo. Vamos a ver acá, a los que no he preguntado, ya en la próxima clase les voy a estar preguntando, me hacen acordar. Está Chantal, está Chantal, está Michelle, también tenemos a Stephanie, Stephanie, que ya tiene también. Mis, yo sí respondí, yo soy Michelle, mis, yo soy la que dijo, este, mis, yo, yo sí respondí. Bien, ¿qué me dice? Mis, yo había respondido. Yo soy Michelle, mis, yo sí respondí. Yo la había dicho 26. Ah, ya, ya, ya. Carla, mis, yo había respondido la última pregunta cuando usted me preguntó, mis. Estamos grabando, por favor. Mateo también. Después tenemos a Luana, que tampoco nos lo hemos preguntado. Ya quedan pendientes las clases anteriores. Juan David también ya está. Abigail, Abigail. Después tenemos a Máximo. Y ahí termina, ¿ya? Entonces, chicos, yo les envío el archivo. Me los tienen que enviar. Los que no tienen nota, se supone que cuando me manden. A mí no me tomó lista. Ahí les voy a poner sus notas, ¿ya? Mis, a mí no me tomó lista. Sí, cielo, pero yo te había puesto acá. Sí, cielo, estás acá. Sí. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima clase. Chao, mis. Chao, mis, cuídense.